El asiento delantero 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 El chaleco salvaditas El asiento delantero El asiento delantero El asiento delantero El compartimiento que está sobre su asiento Se abrirá automáticamente Y aparecerá su máscara de oxígeno Tire de ella con fuerza para abrir el paso del oxígeno Y colóquesela sobre la nariz y boca ajustándola con la ruta elástica Recuerde que siempre deberá colocarse primero su máscara antes de ayudar a los demás Para más información sobre la seguridad a bordo Para más información sobre la seguridad a bordo Consulte la tarjeta situada en el bolsillo del asiento delantero O pregúntelos a cualquiera de los órganos Para más información sobre la seguridad a bordo Por favor consulte la tarjeta en el puerto delantero En frente de ti o pregúntale Muchas gracias por su atención Y siga disfrutando del vuelo Eso es todo por ahora Gracias por su atención Y siga disfrutando del vuelo Por razones de seguridad Las luces serán apagadas durante el despede Si desean leer anuncio de las luces personales Gracias Las luces serán apagadas durante el despede Si desean leer anuncio de las luces personales Si desean leer anuncio de las luces personales Gracias 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 nuestro servicio de Catherine. En el bolsillo del asiento delantero encontré una carta en menú con muchas y apetitosas sugerencias. El verano ha llegado, por eso queremos invitarle a descubrir nuestras nuevas rutas hacia Senegal, Gambia y a disfrutar de los grandes clásicos como Islas Canarias y Baleares. Elija su verano bowling con más de 120 destinos directos. Buen apellido y buen vuelo. Buen apellido y disfrutad. Buen apellido y disfrutad. Buen apellido y disfrutad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estimados pasajeros, les recordamos que podrán desembarcar utilizando únicamente la puerta en el tren del avión. Muchas gracias. Dear passengers, you may disembark using only the thunder of the aircraft. Thank you. Come on, let's take it slowly, I'll show you how it's done. I ain't never seen you tied before, how'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you swore, take my hand girl, don't look back. Cheer! Uh-huh, uh-huh.